hola saludos nuevamente mis amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y esta tiene que ver con el francés jan eric vernier bueno como ustedes saben el francés jan eric vernier dice que que para él hay una buena oportunidad hay una oportunidad muy buena para él de terminar como titular del equipo has de hecho hasta el momento recordemos era candidato para estar en el equipo has junto con era candidato junto con con el otro piloto de pruebas de ferrari recordemos que vernier también era también es piloto de pruebas ferrari me refiero al otro piloto de pruebas de ferrari me refiero al mexicano esteban gutiérrez y está también un también está sonando como un candidato junto con el alemán nico hülkenberg de hecho nico hülkenberg está como deseo del dueño del equipo norteamericano jim has pero en cuanto a jan eric vernier dice que por el momento se va a centrar en en la fórmula e y se va a centrar también como piloto de pruebas del equipo ferrari mientras estás tratando de solucionar su futuro como sabemos además todos sabemos que la la alineación de pilotos oficiales del equipo norteamericano del futuro equipo norteamericano fórmula 1 es hasta el momento uno de los temas es uno de los asuntos más recurridos de esta temporada de la fórmula 1 ya y él y el equipo americano ya está ultimando los detalles para terminar en la parrilla de la máxima categoría en el próximo año como sabemos el próximo año debuta el equipo jaz en la fórmula 1 y dice que que podría tener un puesto de titular en la fórmula 1 si de seguir haciendo muy bien el trabajo que tiene como piloto de prueba del equipo ferrari pero hasta estos momentos se va a concentrar en estos momentos se centra en la fórmula es porque todos sabemos que jan eric vernier correrá para el equipo de ese virgin racing en la forma de la la siguiente temporada la fórmula es que parte en octubre en china y bueno espero que vernier pueda encontrar alguna solución de espero que vernier pueda en algún momento quedar como 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 piloto titular de hass aunque no sé si lo vea probable bueno con esto me despido no tengo nada más que decir nos vemos hasta el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós a todos camis fuera chao